Bueno mi gente, que la que haya, aquí estamos de nuevo con otro episodio y para los que no me conocen, mi nombre es Jan Ciel y en este canal subimos videos para que tú puedas llevar tu sonido a sonar mucho más profesional desde tu home studio. En este episodio estaremos hablando de cosas que a mí me molestan como un productor. Así que vamos para la intro. Pues sí, aquí estamos de vuelta y como les dijimos, vamos a estar hablando de cosas que a mí me molestan como un productor. Vamos a apagar esta notificación aquí. Una de las cosas que yo todavía no supero y me molesta bastante es cuando yo estoy en una sesión y estoy grabando. Y cuando yo estoy grabando, el artista se despega del micrófono para ir a hablarme. Y yo tengo los dos audífonos puestos, obviamente escuchando la canción y escuchando la grabación, al igual que él. Mira, si tú eres artista y me estás escuchando, no te salga del micrófono a hablar. Mira, si yo tengo los dos audífonos, lo más probable es que si tú me hablas por el micrófono, yo te voy a escuchar. ¿Me entiendes? Pero me tienes que hablar frente al micrófono. Si tú te sales del micrófono para ir a buscarme, yo no te voy a escuchar. Porque cuando me hables, para mi entender, tú estás detrás de mí cantando. Porque el micrófono está detrás de mí. Si tú estás allá atrás y tú me estás hablando, yo no te voy a escuchar porque tengo los audífonos puestos. Tú estás al frente del micrófono. Pues al frente del micrófono, usted me puede hablar. Creo que algo que como que molesta un poco. Como que, ok, tú estás al frente del micrófono. No, háblame ahí, dime lo que me quieras decir y yo te voy a escuchar perfectamente. Pero no te salgas del micrófono. No te salgas para nada. Otra cosa también es cuando van, están grabando y se confunden, se salen para venir para acá a ver como que yo estoy haciendo. O que como que si te confundiste, dime, vamos de nuevo. O yo te voy a decir, vamos de nuevo. Pero no te despegues del micrófono porque entonces estás, caminas para el micrófono, caminas para acá. Caminas para el micrófono y caminas para acá. Por cada vez que yo dé space, que es parar la grabación, tú vas a caminar para acá. O sea, estás perdiendo tiempo de tus horas. Porque al final del día tú eres quien está pagando las horas del estudio. So, esas cositas molestan. Si tú eres artista, tómalo en consideración. Si tú estás cantando, mantente frente al micrófono y no estés caminando para donde el productor, camina para el micrófono. Camina para el productor, camina para el micrófono. Tienes algo que decir, tú estás al frente del micrófono y estás grabando. Dilo ahí que él te va a escuchar. Aunque estés grabando, eso se borra. Por tú dirle, mira no, dale para atrás o mira no, ponchalo ahí. Uno corta eso, ¿me entiende? Ya está, pero no te salga del micrófono y vengas a hablar acá porque tenemos los audífonos. Y obviamente lo que queremos es grabar. Y mientras más, para mí, por ejemplo, yo soy de esa persona que mientras más rápido yo grabe, mejor para mí. Porque me mantengo en esa musa, ¿me entiende? No es que yo quiera apurar a nadie a que termine su grabación para que se vaya o para cualquier otra cosa. Ese simple hecho de que para mí grabar rápido hace que yo pierda menos tiempo y que el trabajo salga más rápido posible y más seguro. Porque no hay nada peor que estar intentándolo, intentándolo, intentándolo y se te vaya la musa. A la vez que se te vaya la musa, a ti como productor y al artista, no creo que vayan a crear algo bueno. Literal, no creo que vayan a crear algo bueno porque ya la musa se le fue. Entonces, para evitar eso, ahí es. O sea, para evitar eso, lo que hacemos es que nos mantenemos grabando lo más rápido posible para poder terminar esa grabación y pasar a la siguiente o terminar esa sesión. Ok, número dos. De verdad, esta es muy... A veces llega un poquito a lo personal. A veces llega un poco a lo personal, no lo puedo negar. Entonces, no hay nada peor que venga un artista y tal vez no tenga ni casi conocimiento. Vamos a poner que tenga un conocimiento normal, que sabe escribir, sabe quedar en tiempo y escucharse y ya. No hay nada peor que vengan y te digan, ah, no, el autotune está mal porque yo estoy bien. Cuando tú como productor sabes perfectamente que quien está mal es él, sea con la afinación o sea con el tiempo. Y eso me molesta un poco como que los artistas quieren echarle la culpa a los productores o a los ingenieros porque ellos no saben hacer algo o simplemente no tienen su conocimiento. Hay personas que piensan que, ah, no, yo canto brutal y tú le pones el tono de la pista y él está cantando en otro tono, literalmente otro tono. Y ellos piensan que tú eres el que no sabe o el brutito o todo eso, ¿me entiendes? Como que no es así, o sea, tú tienes que entender que aunque dicen que en la música no hay reglas, si hay algunas reglas o algunos pasos que se deben cumplir primero que nada. Porque todo el mundo dice, ah, la música no hay regla. Ok, si en la música no hay regla, ¿por qué entonces todos los grabamos a plus 10? Porque obviamente se va a distorsionar, entonces ya eso es una regla. Grabar por menos del cero, sea negativo 6, sea negativo 10, negativo 12, para poder tener una buena grabación. Eso es una regla. Yo entiendo el punto que le digan a la música no hay regla en cuestión de que te den la libertad de hacer todo. Pero sí debemos también decirle, mira, no hay regla, pero sí hay varias cosas que deben cumplir, ¿me entiendes? No hay nada peor que venga un artista y te esté diciendo tú estés mal porque simplemente hoy se fue de tiempo o no está acostumbrado a usar los audífonos y dice que se escucha doble o viene y te dice que el autotune está mal. Cuando tú estás 100% seguro de que tú estás correcto. Si tú eres artista, en vez de una ir a atacar al productor y decirle, mira, no, eso está mal, tienes que cambiármelo. Pregúntale qué está pasando que tú no te escuchas como tú piensas que te deberías escuchar. Y ahí el productor o el ingeniero de grabación te va a decir qué es lo que él está viendo desde su punto de vista. Pero vuelvo y le repito, no vengan atacando como si lo supieran todos, porque tal vez el error es de ti mismo y no del ingeniero. No creo que haya algo más que me moleste más fuerte que esto y porque me ha pasado en el pasado. Me ha pasado muchísimas veces que las personas me dicen, ah, ese no es el tono. Bueno, que si esto está mal, esto está mal. Cuando yo estoy 100% seguro que estoy bien. Llevo ya más de 10 años dedicándome a esto. Yo sé cuándo estoy bien, yo sé cuándo estoy mal. Que no quieran decirme, me entiende, algo que no es real simplemente por ellos sentirse bien o no querer decir que están mal ellos. Eso a mí no me gusta, literal. O sea, no me gusta y trato siempre de tratar a todo el mundo bien y corregirlo. Pero realmente algo que hace sentir incómodo, me entiende. Y una vez que ya se haga, hagan al productor o al ingeniero sentirse incómodo, seguir la grabación se puede hacer, pero me entiende. Ya uno tiene en su mente como que, ok, espérate, tengo que estar preparado para más porque tal vez esto es un solo comienzo de todas las quejas que ese artista tiene. Otra de las cosas que me molesta es, si tú eres artista, obviamente, y vas a componer una canción, no la compongas en el estudio si no está planeado. Si tú tienes tu musa cuando está en el estudio y es que tú escribes bien, perfecto, pues tú vas a buquear una sesión para escribir. Pero no trates de buquear una sesión para una grabación y cada vez que tú tengas que escribir una línea o cuatro líneas o cinco líneas, quieras que el productor pare el tiempo porque tú no tienes la letra. O sea, eso no va así. Si tú reservaste o hiciste una cita para una grabación, tú debes venir con el tema ya preparado, 100% estructurado y todo, que tú solamente tengas que cantar. Y si hay algo que hay que cambiar, pues me entiende que el productor sea quien te lo opine. Pero no quieras ir al estudio a escribirle una canción completa sin primero haberlo dicho y sin primero tener en cuenta que si tú estuviste 10 horas, pues tú tienes que pagar por las 10 horas que estuviste en el estudio. No quiere decir que porque tú no tenías la letra completamente, tú no vas a pagar por eso, ¿entiendes? Tú estás pagando por un servicio y el servicio es el tiempo y el tiempo va corriendo. Si tú pagaste por dos horas por grabación, pues tú debes venir con la letra ya completamente estructurada, ya bastante aprendida y dominada. Para cuando vayas a grabar, tú lo que te enfoques es en dar lo mejor de ti en esa grabación. Repito, si ustedes quieren escribir dentro del estudio, no está mal. Pero si tú estás pagando por un servicio, tenga en cuenta que el servicio te va a incluir el tiempo, porque prácticamente no te están cobrando solamente por grabarte, te están cobrando el tiempo por grabarte. Si en ese tiempo tú decidiste cobrar, el ingeniero no tiene por qué parar el tiempo a lo que tú terminas de escribir dos barras más o una barra o un chanteo completo. O sea, tú debes pagar por ese servicio. Y si nos quieren pagar por eso, obviamente, obviamente escriban en su casa y después vengan con el tema ya para el estudio. Yo por lo menos recomiendo que me engañen con el tema hecho. Por el simple hecho, si lo escriben aquí, se van a sentir tan apurados que no le van a dar buena cabeza a lo que es la estructura de la letra o la historia o de lo que quieran interpretar. Porque se ven tan y tan apurados en querer seguir grabando y grabando y grabando y grabando que riman cualquier frase con la primera palabra que encuentren. Pudiendo haber creado un mejor punchline o unas mejores frases si se hubiesen tomado todo su tiempo escribiéndole en una casa, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente en una casa, sino de que ellos se encuentren solos o con amistades y lo escriban con tiempo sin tener que estar apurados que hay un tiempo ocurriendo, ¿me entiendes? A menos que hagan lo que dije. Tú pagas por el servicio de la cantidad de tiempo que tú vas a estar ahí, pues ya tú puedes estar todo el tiempo. Ya el productor sabe que ese día sería dedicado a tiempo que tú estás pagando por esas horas, que tú estarás dentro del estudio. ¿Termines o no termines? Cuarta. Esta es la... Esta es la más que pica, yo creo. No quieran ponerle precios a los productores, a los ingenieros, a los beatmakers. No quieran ponerle precios ustedes mismos. Si ustedes quieren poner precios, ustedes deben crear su propio negocio. Tú no puedes venir al negocio de otra persona a querer decirle, no, mérate, yo te voy a dar tanto, cóbrame tanto. No, si tú quieres ser ese tipo de persona, tú debes montar tu propio negocio. ¿Por qué debes montar tu propio negocio? Porque es que tú no puedes ir a una tienda y buscar una camisa de 20 dólares y decirle al cajero, te voy a dar 10 por ella. No puedes. Hay reglas. Si esa camisa tiene un valor de 20 dólares, tú debes pagar los 20 dólares. Y obviamente esto es un negocio que lo creé yo mismo. Pues tú deberías pagar lo que cuesta mi servicio. Si yo te digo que una grabación cuesta 100 dólares, pues tú deberías pagar los 100 dólares que cueste. Y si no te gusta, tú deberías entonces montar tu servicio, o sea, tu business, o buscar otra persona que te pueda ofrecer este servicio por un costo más bajo. Obviamente yo no cobro por lo que ven aquí o por lo que tengo. Yo cobro por lo que sé. Porque ahora mismo yo puedo tener este estudio y para mucha gente, wow. Pero yo puedo irme para el estudio de otra persona con este mal apto, un interface, un audífono, un microfonito barato, y puedo hacer un buen y excelente trabajo. ¿Por qué? Porque todo está aquí. Después que tú sepas cómo hacer las cosas, los equipos son lo de menos. Los equipos son lo de menos. Tú lo que necesitas es tu mente y conocimiento. Después que tú tengas todo tu conocimiento ahí, tú vas a dominar todo. O sea, literalmente vas a dominar todo. Así que si tú eres cantante, o esto puede ser para cualquier otra persona, cantante, o manejador, o promotor, no quieran ponerle precios al trabajo de una persona. Incluso a un artista, a un diseñador gráfico. O sea, por un feature y nunca le pongan precios al trabajo de otras personas. Tú deberías montar tu propio negocio si tú quieres ponerle precios a tus cosas. Ok, vamos a pasar por otra cosita más que me molesta. Mira, yo no estoy en desacuerdo totalmente con esto, pero si tú eres el artista, y tú eres quien va a interpretar la canción, y tú quieres venir con una o dos amistades, perfecto, no está mal. Pero debes tener en cuenta que si es tu tiempo, no puedes permitir que esas dos personas que te están acompañando para el estudio vengan a robarte el tiempo o te estén interrumpiendo. No hay nada peor que tú quieras tratar de grabar a ese cliente lo mejor posible, y que estén personas en el fondo queriendo hacer ruido, o sacan el teléfono, o entra una llamada, o se ponen a testear con el volumen alto, y como que, hello, estamos grabando, necesitamos silencio, ¿me entiendes? Y no creo que haya o que exista algo más que moleste que eso. O sea, respeta el tiempo del artista. O sea, sea un amigo, sea familiar, respeta el tiempo del artista, tanto como el del productor, ¿me entiendes? Porque el productor, como por ejemplo, como yo le dije ahorita, me gusta grabar rápido. Por el simple hecho de mantenerme, ¿me entiendes? La musa, como que te hablo, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacerlo. Si yo me pongo a trabajar muy lento, como que la creatividad se me va. Yo tengo que estar como que fast pace, ¿me entiendes? Que estoy ahí, rápido, rápido, rápido. Obviamente, si hay cosas que no salen bien, yo puedo volver atrás y se pueden volver a regrabar, a retomar todos esos errores. Pero me gusta mantenerme grabando rápido y sin parar para poder mantenerme dentro de la musa. Obviamente que siempre van a haber breaks. Claro que pueden haber breaks, ¿por qué no? Así sea para comer, tomar agua, ¿me entiendes? O lo que sea, algo que el artista practica también. Pero no lleguen con 5, con 7, con 8, con 10 personas al estudio. O sea, literalmente, si tú buqueas, haz un appointment para dos horas y vienes con 7 personas, tenlo por seguro que un 99% tú no vas a terminar el tema. Porque es imposible mantener un silencio, es imposible mantener una buena educación, cuando hay muchas personas, lo que empieza a crearse es el vacilón, empieza a crearse todo esto que si vamos a echar el chiste, que si lo otro. Y al final del día no vas a terminar tu tema. Entonces estás pagando un servicio para que no sea terminado. Para el productor, para el ingeniero, no va a estar malo. Porque entonces él también se puede unir al chiste. Pero de todas maneras, tú le tienes que pagar. Entonces tú pagaste, ¿por qué? ¿Por dos horas de grabación o por dos horas de chiste? Gracias a que a todos los que vinieron contigo estaban echando chiste. ¿Me entiendes? Son cosas que molestan dentro del estudio. Literal, son cosas que molestan. Y más si tienes la mente de trabajo. Cuando tú tienes la mente de trabajo, ¿me entiendes? Pues lo mejor que existe es poder irla a trabajar de una y no perder el tiempo. Es lo mejor que puede hacer cualquier persona, tanto como productor, artista, manejo, diseñador gráfico, quien sea en cualquier tipo de negocio. Si tú tienes tu mente como que vas a trabajar, es a trabajar. Así que es un consejo que yo le doy a ustedes, los artistas. Traten de ir solos o tal vez con una o dos personas, pero adviérteles que tú vas a grabar, que tú necesitas silencio, que necesitas que se comporten, que no estén con vacilón, que no estén con chiste. Y más que todo, que necesitas silencio para que haya una buena grabación. Silencio. Eso es primordial. Porque grabar y con mucha gente hablando de atrás, no creo que sea una buena grabación. Literalmente, no creo que sea. Otra cosita más que me molesta. Y digo, casi todo viene hacia los artistas, porque obviamente yo soy un ingeniero, yo lo que hago es grabar. Son mis servicios al grabar, ¿me entiendes? Es ofrecerle eso, ¿me entiendes? Un tiempo aquí sentado, grabándolo, corrigiéndolo, ayudando a que ese tema sea mejor. Si yo como productor entiendo y te estoy pidiendo que, por favor, te tomes más tiempo en escribir la letra o mejorarla, te lo estoy diciendo por un bien. O sea, no te enojes, no piensas que te estoy diciendo que tú eres una mierda, que tú necesitas practicar muchísimo más que sí. No lo tomen por el lado negativo. Acuérdate, somos productores, somos ingenieros, somos personas que tal vez estamos dedicados a esto por años y conocemos cuando algo está bien y cuando está mal. Entonces, si tú eres un artista nuevo o un artista de clase media, ¿me entiendes? Que ya tiene un poco de experiencia y nosotros te estamos corrigiendo, te estamos corrigiendo por un bien. No lo tomes a mal. Te estamos corrigiendo por un bien para que ese tema sea más exitoso. sea en cuestión de que te fuiste en tiempo, te fuiste en tono, o mira, esto no cae aquí, el coro debería caer acá. No importa lo que el productor diga, no lo trates más ni le diga, esta es mi canción. O sea, no lo trates con arrogancia. Él simplemente te está dando consejos con la experiencia que tiene para que tu tema sea más exitoso, ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Si tú vienes y te molestas con el ingeniero o con el productor porque él te dio ese consejo, lo más seguro es que ya él no te va a volver a aconsejar, no lo va a volver a hacer. ¿Y qué va a pasar? Lo más probable es tu tema se convierta en una M. Ya saben, para no decir la palabra aquí. No va a sonar bien tal vez, o tal vez no va a estar bien trasturado, obviamente el error que te haya dicho, si tú no lo aplicaste, lo va a tener presente. Lo va a tener presente y al final del día no es culpa del productor. Al final del día casi siempre, no, eso es culpa de él. No, eso no es culpa de él. Si él te quiso corregir y tú no te quisiste dejar llevar porque pensabas que él te quería controlar o te quería cambiar la canción, es problema lamentablemente suyo. Yo le recomiendo a todos los artistas, aunque no les gusten los cambios del productor, escúchalo. Y tú opínales para atrás qué es lo que tú tenías en mente, o si te gusta o si no te gusta, o si hay otra manera en la que se puede corregir que no sea de la manera en que él te dijo. Pero no lo mal expreses, ¿me entiendes? Porque el simple hecho de que no te gustó porque es tu canción y tú eres arrogante y tú quieres todo como tú lo quieras. No, porque se siente feo y lo más probable es que si es tu primera vez, ya ese productor no te quiera volver a grabar o trabajar porque obviamente se necesita, ante todo, se necesita respeto. Entonces, pasamos a la siguiente. Esta va a ser la número 6. Oye, si tú le entregaste un trabajo al productor porque lo grabaste en XX, estado, país, y están a larga distancia y te quieren enviar un trabajo, perfecto. Pero asegúrate que si tú quieres un trabajo bien hecho, tengas una buena grabación. No hay nada peor que yo escuche en tu trabajo, no, me gusta tu trabajo, está muy duro, suena brutal, que si esto, ok, perfecto, gracias por todo. Vamos a trabajar el tuyo. Y cuando te envían un proyecto, está totalmente desorganizado, un montón de clics, un montón de background noise, personas hablando, tal vez el perro ladrando la parte de atrás, y un montón de revolución que tú no sabes cómo empezar porque tú estás 100% seguro que si lo estás escuchando sin proceso, cuando lo proceses, se va a escuchar tal vez aún más porque el volumen sube cuando se vaya a hacer el máster. Los artistas tienen que tener en cuenta algo. Si a ti te gusta mi trabajo, como suena, o el trabajo de cualquier productor, es porque conoce, primero que nada, todos los equipos que está utilizando y todos los plugins que está utilizando. Entonces le saca el mayor provecho y lo que tú estás escuchando es eso que a ti tanto te gusta, que el productor se mató muchísimo, ¿me entiendes? es queriendo sacar ese sonido. Pero no pretendas que tú vas a sonar igual a los otros proyectos cuando tú tienes una mala grabación o literalmente no grabaste ni con un 5% de los equipos que tengo yo. Por ejemplo, no pretendas que una grabación que yo tengo, por ejemplo, que tenga el Newman un 87, ¿verdad? por ejemplo. Y lo estoy pasando por un NIF. Y después lo estoy pasando por un 1176 análogo, que todo es análogo acá. Y después el 1176 lo estoy pasando por un diesel. Y después del diesel lo estoy enviando por línea para Apolo para que entre para el Pro Tour o cualquier DIY para grabar. No pretendas que todo ese proceso que yo hice ahí suene igual al tuyo que estás grabando con un audífono y una interfaz y ya está. O sea, este proceso es muy importante. Una mezcla puede sonar durísima en cualquier proyecto, pero va a sonar más dura aún cuando está bien grabada y más si tienes equipos correctos y conoces los equipos. Entonces, ¿qué les quiero decir a las personas con esto? No pretendas que tu música suene igual que la de cualquier otro que la trabaja de ese productor cuando tú no tienes ni siquiera el conocimiento casi de grabar y lo que estás grabando son cosas bastante malas o con muchísimos problemas. Porque entonces el productor ya se encuentra en esta etapa de ok, ahora yo voy a arreglar porque no puedo casi simplemente mezclar. Porque cuando uno va a mezclar uno lo que quiere es sacarle lo mejor al sonido. Literal, tú le quieres sacar lo mejor a ese sonido. Pero cuando ya tú entras a arreglar ya no hay forma de cómo sacarle lo mejor a ese sonido porque tú estás arreglando un sonido. Entonces ya tú estás prácticamente dejando la etapa de mezclar por arreglar. Y después que tú arregles ¿cómo tú vas a mezclar? ¿Me entiendes? Si tuviste que utilizar un montón de plugin para arreglar. Entonces no estás mezclando, tú estás arreglando algo que ya estaba mal. Así que a todos los artistas le pido que aprendan que una buena canción y una buena mezcla no importa de qué productor venga, tú necesitas una buena grabación, la necesitas sí o sí para que ellos te puedan dar un trabajo excelente. Que eso al final del día es lo que tú estás buscando, es por lo que tú estás pagando. y al final este es el número siete oye hay artistas o personas que les gusta opinar de ah yo quiero que mi música suene como tal artista mira mi consejo es para ustedes si tú quieres sonar como tal artista tú deberías copiarte de ese artista entonces ¿por qué? porque ese artista suena como suena porque es él ese artista suena así porque es él ¿me entiende? no pretendas que tú vengas a mi estudio y me digas ponme a sonar como Bad Bunny o sea ¿en qué lógica cabe eso? si tú quieres sonar como Bad Bunny tú debes copiarte o ser un Bad Bunny man ¿me entiende? no pretendan irle al estudio y pongan no mira ponganme en este autotune que este es el que usa Daddy Yankee o sea me ha tocado personas así mira tú me puedes hacer sonar como Drake y yo me quedo como que ¿cómo? o sea yo te puedo darle una referencia escuchando la música ah la voz es de él tiene brillo aquí tiene bastante presencia esto pues vamos a tratar de aplicarle esto también a la voz de él pero no quiere decir que yo voy a convertir tu voz en Drake porque si fuera así yo fuera ahora yo canto una canción y pongo la voz mía como si fuera Bad Bunny me fui ya famoso de hoy para hoy ¿me entiende? y me hice un montón de dinero ¿para qué voy a seguir haciendo vídeos para YouTube? ¿para qué voy a seguir trabajando aquí? si ya puedo imitar a cualquier artista y con los plugins ponerme Bad Bunny ¿me entiende? no, o sea eso no es así tú necesitas primero que nada un talento tú necesitas tener talento al frente del micrófono y tú necesitas dar lo mejor de ti y que el productor lleve tu sonido tu voz tu música a otro nivel pero nunca te vas a parecer a otro artista a menos que lo imite o sea no hay forma de que un productor te convierta la voz tuya como Anuel o sea no hay forma así que por favor deben quitarse eso todos los artistas que me escuchan deben quitarse eso deben quitarse eso esa artista suena como suena porque es su voz es su talento es su esfuerzo es él quien se está emberando por cantar esa melodía esa letra ¿me entiende? como tú deberías hacerlo pero contigo mismo en vez de pensar en que ponme a suena como Tar o XXX artista así que piensen muy bien las cosas que que vayan a hacer a la hora de trabajar ¿me entiende? con un productor no pierdan el tiempo ustedes ni se lo hagan perder al productor es muy importante que cuando uno está trabajando no se mantenga trabajando y tenga la musa todo el tiempo ahí mi entienda activa no hay nada peor que pagar por un servicio que no se termine o pagar por un servicio y como quisiste escribir en el estudio no te salió nada ahora perdiste dos horas de tu servicio el tiempo es oro o sea el tiempo es oro tú deberías aprovechar tu tiempo al máximo si tú sabes que no vas a poder lograr terminar una canción no pierda más tiempo pide al hombre y al productor mira realmente siento que no puedo terminar y eso y tú crees que yo puedo hacer otra sesión para otro día perfecto el productor no creo que te vaya a decir que no porque si es productor si es ingeniero de grabación él quiere estar ahí para los clientes ¿me entiende? así que no tengan miedo ¿me entiende? a querer coger tiempo para poder hacer mejores cosas aprendan del negocio aprendan de cómo funciona todo esto aprendan qué tan importante es el trabajo de un ingeniero porque es que un artista sin productor no es nadie y un productor sin artista tampoco prácticamente aunque el productor sí puede ponerse a crear acá sin necesidad de un artista por ejemplo hay beat makers ellos no necesitan un artista ellos lo que necesitan es una computadora tal vez un MIDI o con el mismo keyboard y varios sonidos y ya te hace una pista y ellos no necesitan de un artista ¿me entiendes? valoren el tiempo que le está dando un productor valoren el tiempo que tienen dentro del estudio y valoren el tiempo que le están dedicando esa música no trates de hacer una música por hacer y tirarla ya porque probablemente cuando la saques eso mismo vaya a pasar no pase nada ¿me entiende? si tú le das más esfuerzo más cariño más amor y trata de interpretar todo y dar lo mejor de ti a esa canción créeme que se puede conectar con el público y una vez se conecte con el público puede lograr grandes éxitos grandísimos los tengo muy claros muchos artistas también los tienen claros y ¿me entiende? eso sería prácticamente todo eso sería todo tener buena educación tener respetar al productor entender qué cosas no debes hacer y qué cosas sí debes hacer cuando estás dentro de un estudio para dar lo mejor de ti como artista así que nada mi gente con esto pues yo termino prácticamente todo lo que me molesta de un productor o sea me molesta de un artista prácticamente tal vez haga otro segmento de esto otro episodio de cosas que me molesten pero tal vez de otra categoría que no sea un artista esto son más cosas que me molestan como dos artistas como se los puedo haber explicado como que se estén despegando del micrófono te estén hablando y tú tienes los audífonos puestos cuando te pueden hablar aquí que estén hablando que si de tu mezcla te estén criticando que si vengan con mucha persona al estudio que quieran saber cómo estar artistas son todas esas cositas me entiende que realmente no aplican así que a todos esos artistas que me están escuchando que son nuevos que llevan tiempo apliquen todo esto para que en un futuro me entiende creen una buena relación y no creen un momento incómodo en ninguna sesión así que nada con esto mi gente terminamos el podcast quiero darle muchísimas gracias a todos los que me apoyaron en el primer podcast quiero decirle que ya está disponible en las plataformas de podcast como Google Podcast Apple Podcast está en Spotify Podcast está en un sin número de plataformas de podcast donde me pueden escuchar además de aquí de YouTube donde no tienen que estar viendo el video visualmente sino pueden ir a una aplicación ponérselo a audífonos mientras están trabajando corriendo haciendo ejercicio lo que sea pueden escuchar este podcast otra quiero dejarles saber que allá abajo en la descripción tienen mi nuevo grupo de WhatsApp donde hay productores de todos lados en el mundo productores artistas ingenieros beat makers incluso creo que hasta diseñadores gráficos que están muy muy dentro de la producción están ahí también so es totalmente gratis tienen que ir a las descripciones ahí está el el link de la del grupo de WhatsApp y tampoco olviden suscribirse oye tampoco olviden suscribirse en mi canal no lo olviden suscribirse está ahí abajo el botoncito dale like y deja tu comentario si te gustó este video y por último no olvides seguirme en Instagram si tú estás buscando cómo mejorar tu producción tú deberías seguirte en mi canal de YouTube como también debes seguirme en Instagram ya que allá subimos poses educativos para que ustedes aprendan a cómo funciona un plugin o cómo funciona muchísimas cosas dentro de la producción que allá también subo obviamente esos carrusales no olviden suscribirse aquí y darle follow allá y obviamente si te gustó dale un like compártelo y no olvides que estamos en todas las plataformas digitales Spotify le pueden seguir allá pueden seguirme en Apple Podcast en Google Podcast en todos esos lados me pueden seguir para cuando quieran escuchar estos podcasts y no puedan verlo por en el lugar que se encuentran o lo que sea pueden ponerse al audífono darle play y escucharlo sin ningún problema y por último quiero volver a decirle que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado y que voy a estar tratando de subir muchísimos videos a mi canal de YouTube más a menudo así que sin muchos preámbulos hasta aquí lo dejamos este otro episodio mi segundo episodio dentro del estudio podcast y muchísimas gracias a todos ustedes mi gente no olviden suscribirse darme follow y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau